y está tomando el tiempo el tiempo que me lo cuente ya ven en los ceros mmm dale tocale pafino salga de la cámara atrás y vuelve a poner Oscar ya está mira mira Santi Camila anda mira la luz que bonita la luz chulada Camila mira la luz mira las luces ah luces quiere decir donde dice Luqui wii winter light mira Santi como han colgado allí los aquí está trobosa y dos regalos le han puesto a ese mira y de tanto tenerlos hasta músculo está echando ya está apagado ya está apagado ahorita ahorita lo apague de aquí solo va a dejar de aquí adelante despacito vaya mira creo que creo que necesita apagarse de aquí para que termine todo siempre pasa un poquito de caliente hay muchas luces mira luces no sé no sé ese muñeco lo han venido a poner ahí antes ya estaba atrás en la entrada el muñeco que señalaba la entrada que viniera uno para acá pero el que ya está uno pero no vi que estuviera encendido oh porque uno de esos que estaba allá no sé no sé no sé no sé no sé aquí luchi luchi tu zon perdona los que encuentran la calle los que matan la gente puñado voy a reclamar esos espejos allí los que le pasan a ver voy a reclamar el espejo que te quedaron Me han hecho ir hasta el Junker a comprar uno De buena suerte quedó a donde te llevaron el espejo Si te cae todo el venado encima te lleva hasta vos en cuenta Mira un arco Es grande aquí verdad Y aquí se puede venir en verano a bañarse Solo pasear a pescar creo Creo que hay áreas privadas aquí No pero puede venir a pagar Se paga para venir aquí a los lagos Siempre se paga Aquí es de pagar Siempre Por eso está la caseta ¿Qué está? Vaya hoy se me pregaron porque dice que tengo que llevar mascarilla ¿Mascarilla? Pero aquí llevo una pero son los drivers ¿Ah son los drivers? Ok Porque hoy no es que quieran que la reclamen ¿Y cómo reclaman? No es un calzóncillo para ni uno pullar En la noche no se ve No es un calzón Gracias por ver el video.